Escogí José Eustacio Rivera, porque es que La vorágine es uno de los libros que me ha marcado en la vida. Y además yo hice después una serie periodística, La ruta de la vorágine, y fui a sitios que fueron escenario de este libro. Entonces para mí es un libro muy especial, que habla de una época muy dura, de las caucheras, y por eso también lo recomiendo. Yo creo que debemos conocerlo, como colombianos debemos leerlo.